Hoy me levanté más temprano Con la table y un café en la mano Mami el sol me sonrió, me tiró la bendición Me dijo que lo pasado pisado Hoy me levanté más temprano Con la table y un café en la mano Hoy le doy gracias a Dios, me tiró la bendición Me dijo que si le doy la pegamos La pegamos de jodón, le compré mi caserón Ahora estoy en HBO, cambié Chanel por Louis Vuitton Mala vibra ya pasé, ahora me siento mejor Mal de amor un TVT, ya no hay tiempo pa'l rencor Tengo en fiesta con Anita Ya me abrió la Rosalía Y si grabamos algún día Qué sorpresa da la vida Estoy soñando todavía Desde que estoy en la mía Ganarme el Grammy algún día Con mis amigos y mi familia Hoy me levanté más temprano Con la table y un café en la mano Mami el sol me sonrió, me tiró la bendición Me dijo que lo pasado pisado Hoy me levanté más temprano Con la table y un café en la mano Hoy le doy gracias a Dios, me tiró la bendición Me dijo que si le doy la pegamos Todo saldo en la cuenta Dando vuelta, prendiendo en la hipeta Aunque parezca fresa, me he sentado en la banqueta Dando vuelta, prendiendo en la hipeta Todo saldo en la cuenta, dando vuelta No marica, yo no quiero hacer pauta Ya saben quién es No marica, yo no quiero hacer pauta Ya saben quién es En la cuenta Ya saben quién es Sí, Yifu ¿Y qué Es 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 Gracias.